Cada minoría busca una cosa muy distinta. La minoría musulmán busca arraigarse a su núcleo, es decir, busca alejarse de la sociedad, no busca la integración, ni busca la aportación. Como discurso premio de la sociedad no significa que no haya muchas personas que se integren. El judaísmo busca justamente al revés. El judío no siempre busca ser religioso, sino busca ser una persona muy integrada en la sociedad. Y con otras minorías, son tan minorías y no tienen pasado ni presente tan magnífico como para poder expresarse. Y cuando lo tienen es muy folclórico. No veo vínculos entre las minorías, más que el simple hecho de ser minorías.